La música continúa Y las manos arriba Aquí les vamos, señores, por lo que no son Esto es un clásico Amor, amor De arena Con club Se estrella Disfruta, venería de la arena bolasos Del emperador de la clubia Y las manos más arriba Con las manos más arriba Así los palmas que suelen Hoy tengo pena en el alma Pues te irás y jamás volverás a mí Y ya no me queda más Con su adiós Ella llegó Y las olas han borrado Te andaré en tu estupción Ese corazón Acabado El árbol se cruzó ¿Cómo haré Para poder olvidarte ¿Cómo haré Para poder vivir Sin ti? Sin tu amor Nada tiene sentido Corazón Ya no me hagas Así Así ¡Vamos! Tenemos que hacer 12 10 canciones Que estamos Y entregando Con cariño Para todo el territorio Y todo el Perú Y la chica Con las manos arriba Señores ¡Epa! Así, así Y donde sale la mancha Más a aire Con las manos arriba Arriba La mancha Más a aire Y la palma La palma Más arriba Que son chicas Una bendita Con la iglesia Más a aire Venganía Incrúmenes a tarde Hoy Tengo pena en el alma Pues te irás Ni como no esperás Y ya No te quedas Así va a pasar Pues adiós Ella te lo llevó Y las olas Las han borrado De la ley De su amor Y ese corazón Trató Que la ¡Todo, junta, calma! ¡Como ese! ¡Como ese! ¡Guarda! ¡Ya salgo para acá! ¡Como ese! Para poder vivir Sin ti Sin amor Nada tiene sentido Corazón Ya no me hagas Así Así